¿Qué es mejor? ¿Construir tu propio capital y tu propio portafolio de inversión o abonar más a la pensión? Debes hacer las dos cosas. La pensión es el 30% de tu plan de retiro. Tú en vida tienes que construir el otro 70%. Así funciona. Preocúpate por construir también un otro 70% sin afectar tus pensiones obligatorias. En Colombia, por ejemplo, hay 4 millones y medio de adultos mayores. De esos adultos mayores, solamente millón y medio tienen pensión. 3 millones de personas no tienen pensión. Esas 3 millones de personas no quiere decir que no reciban nada. Muchos de ellos tienen rentas, dividendos, arriendos. Y muchos de ellos inclusive viven mejor que los pensiones. En vida construye tu fondo de inversión. Construye tu portafolio. Construye tus activos para que puedas tener una mejor vejez. Puedas viajar, puedas tener enfermeras, puedas comer bien, puedas vivir tranquilos y molestar a tu familia. Próximamente estaré revelando mis secretos para crear un buen plan de inversión en el que puedas recibir dividendos cada mes. Si tú deseas saber de esto, comenta la palabra guía para enviarte toda la información al respecto.